Hola a todos, bienvenidos al canal El Quinto Elemento, tu canal. Y hoy voy a leer una de las canalizaciones que ha recibido Adriana Cuesta a lo largo de durante el 2018 y 2019. Que tan amablemente me ha enviado por correo electrónico para poder compartirles a toda la audiencia del Quinto Elemento. Dicho esto, me gustaría antes aclarar que debido a la entrevista anterior, la primera entrevista realizada, en la cual parte de la canalización que hoy les voy a leer por escritura automática ha sido temas que hemos tocado en la entrevista. Bien, me gustaría aclarar que el canal tiene la postura de neutralidad frente a los mensajes de los contactados entrevistados y de cualquier otro contactado en el futuro en el cual se le ejecute una entrevista. Quiero, básicamente esto lo hago hincapié, porque he recibido algunos comentarios como que no estaba muy de acuerdo y demás. Bueno, más allá, aquí nadie pretende de que estés totalmente de acuerdo con lo que se diga, simplemente lo más importante es entender el mensaje, discernirlo y quedarte con lo que realmente te resuene. Yo he tomado, me he dado cuenta que los contactados tienen su manera de contactar de una manera diferente. Por ejemplo, Juan Carlos, su contacto es físico y Adriana es por medio de escritura automática, la canalización. Entonces, lo más relevante de todo esto es el mensaje, el proceso y por sobre todas las cosas el objetivo, la conclusión, que todos apuntan definitivamente a que nosotros como humanos debemos elevarnos en frecuencia, para acoplarnos a la frecuencia de Gaia y de esta manera poder ejecutar el salto cuántico a la quinta D o quinta dimensión o la Nova Terra. Ese es el fin último. Ahora, los diferentes informes o mensajes que tengan los contactados, evidentemente van a variar, porque son diferentes canales, está claro eso, ¿no? Pero lo importante es entender el objetivo final, ¿cuál es? Que es el de elevar la frecuencia, todos juntos acoplarnos al planeta Tierra. Así, finalmente pasar a la Nova Terra. Y lo repito tantas veces para que esto quede en el subconsciente de cada uno de ustedes y así puedan comprender cuál es el objetivo final de este tipo de entrevistas, ¿verdad? Bien, y como estamos en el camino de una evolución espiritual, tenemos que tener en cuenta también el respeto con el cual siempre nosotros nos vamos a dirigir a hacer un comentario hacia la persona contactada, ¿sí? Y tengamos en cuenta que la persona contactada es una persona que está compartiendo la información de manera altruista para una divulgación total. Y ese es el punto clave, por lo cual yo me siento sumamente agradecida, ya sea como ha sido con Juan Carlos Cafarreta en la primera entrevista y con Adriana Cuesta en este momento, en esta oportunidad, y con los que puedan venir en el futuro, ¿ok? Bien, dicho esto, vamos a comenzar, les voy a comenzar a leer las canalizaciones por escritura automática de Adriana. Este mensaje está realizado el 7 de octubre del 2019. Comenzamos. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Adriana. Adriana dice, saben, desde hace unos días me siento lenta, insegura, descuidada, apática. Como digo, siempre estoy confiaca. ¿Me pueden decir por qué? Ellos contestan. El cambio de vibración conlleva a diferentes estados a sufrir por ustedes. Y de repente siento que soy yo la que estoy escribiendo, dice entre paréntesis Adriana. Y me enojo conmigo misma. Y él me dice, si fuera así, ¿tú no eres nosotros? ¿Nosotros no somos tú? Adriana dice, pero la idea de allí y el aquí me resulta más atractiva que el nosotros. Ellos contestan. Ese es uno de los cambios que tienen que realizar. Comenzar a entender que todos somos uno, nosotros y a la vez uno. El todo sigue con la idea de la partición de ustedes y nosotros. Y eso es lo que deben cambiar y al fin entender. ¿Recuerdas cuando te dijimos que estamos hechos de polvo de estrellas, partículas? Es así. Todos estamos hechos de lo mismo. Y de acuerdo a cómo se combine, surge una expresión diferente de él. Un planeta, un ave, una planta, un hombre. Solo depende de la combinación y del nivel vibracional. Y de cuál fue la idea de la manifestación para que ella fuera creada. Es decir, piensa y luego crea. Por eso insistimos de que como nosotros, ustedes tienen las mismas capacidades de la co-creación. Pero aún muchos de ustedes, como humanidad, no lo han entendido y aprendido. Y por ello, no podríamos poner en sus manos, con un aprendizaje tan pequeño, elementos de creación para que sean usados mal o con fines egoístas. ¿Me entiendes? Adriana dice, sí, claro. ¿Pero por qué estoy así? Ellos contestan. Ya lo entenderás. ¿Recuerdas cuando dicen que antes de la tormenta hay calma? Bueno, ahora estás pasando por un tiempo de esos. Un tiempo de calma y preparación para nuevos desafíos que vienen. Como tú dices, es como una montaña rusa. A veces arriba y otras veces abajo. Solo ten paciencia. Adriana dice, ¿aún están en nuestra línea de tiempo los sucesos que me han mostrado? Ellos contestan, aún sí. El planeta, al igual que tú, se toma sus tiempos. Parece ahora en calma. Pero está haciendo su proceso. Su recambio de vibración. Ten paciencia. Volverá a convulsionar. Pese a lo que digan. Tal vez, en menor medida, a veces. Ya que ustedes, con sus actos, pueden ayudar. Deben seguir trabajando y comunicando. Y con ello, despertando a más hermanos de la luz, que aún están dormidos. Este tiempo se ralentiza. De ralentizar, perdón. El tiempo es así. Solo por los ajustes que deben pasar. ¿Te imaginas si todo pasara ya a la vez? Todo tiene un sentido, una forma y un tiempo. Adriana comenta, ¿tiempo? Ellos dicen, contestan, unidad de medida variable, entre paréntesis, utilizada en los planos tridimensionales a fin de que la manifestación física, no solo humana, sino total, también entre paréntesis, se plasme. Sin esa variable no sería posible integrar en la ecuación la manifestación, la aparición, el tiempo, relentiza el proceso de la creación. Sin tiempo la manifestación es inmediata y así como aparece, así también puede desaparecer. Por ello, en la ecuación de la tridimensionalidad, ley física de los planos 3D, el tiempo es absolutamente necesario. La idea de linealidad les da a las humanidades el concepto de inicio y fin de algo creado. Un niño que nace, una planta que crece, un animal que muere, hasta la construcción de un edificio es una medida de tiempo. En cambio, sin tiempo la manifestación es inmediata, pero también lo es la destrucción de la misma si algo de ella no está bien. Por eso, cuando creamos, realmente lo hacemos a conciencia de que nada de ello es para causar daño, sino para que embellezca un lugar, para que sea útil a todos, para que tenga un real sentido su creación. Por eso es que no tenemos tantos niños, hijos. Ellos son pensados y plasmados muy cuidadosamente y están hechos del real vínculo de amor. Tal vez no como sucede allí, no es crítica, entre paréntesis. Si trajeran un hijo al mundo por amor, en un real convencimiento de que lo han deseado, no solo por el hecho de que ahora son familia y ya tengamos niños, porque la sociedad así lo dicta. Un hijo realmente es un acontecimiento aquí y no muchos lo tienen, por la responsabilidad enorme que conlleva desde la educación en todos sus aspectos, pero por sobre todo en el hecho de que él nació del fruto de ese amor. Y claro, con comillas, porque ese, así es, hasta que debe pedir, hasta se debe pedir permiso, por así decirlo, para concretarlo, tal vez algún día lo entiendas. Adriana contesta, claro que sí. Bueno, hermanos, la verdad debo pedir disculpas, este traje humano no tiene la resistencia del vuestro, por lo que debo despedirme y espero la entiendan. Ella contesta, claro que sí. Buenas noches, Adriana. Esta comunicación se cierra a la 1.30 am. Continuamos con otra canalización. El mensaje es del 22 de octubre del 2018 y ahora hablemos de las líneas de tiempo. Ellos dicen, La desigualdad del tiempo se produce por la ausencia del espacio de la forma que ustedes lo ven. No es igual aquí. El espacio de ustedes es lineal. Es decir, hoy, mañana, pasado, mañana. Un espacio relacionado con el tiempo. Un espacio físico que se manifiesta en ese momento y luego desaparece. Para nosotros es diferente porque todo está allí creado y podemos circular por él, saltar dentro y fuera de él. Es como si fuera un dibujo en una hoja, malla, entre paréntesis. ¿Recuerdan el dibujito que hizo? Yo dejé en el video anterior. Perfecto. Lo voy a volver a poner para que lo recuerden. Continuamos. Vamos de punto en punto donde está allí. Todo está allí. Y recorremos todos los puntos de la malla cuantas veces querramos. Cada salto deja un registro de frecuencia y de investigación del evento que allí ocurre. Y es todo como si fuera ahora. Pero en realidad ha pasado en cada punto. El tiempo que en él transita. O en él se transita. Porque esos puntos tienen su propio tiempo, espacio. A su vez, cada malla tiene su conexión con otra, mayas. Y podemos ver en cada malla una línea de tiempo diferente para un mismo evento. Es decir, Por ejemplo, en la malla 1 nace un varón. En la malla 2 nace mujer. Y en la malla 3 1 son gemelos. Y cada línea tendrá para ese evento una resolución diferente. Pero esa es la experimentación que llevamos a cabo como programación. Para ver cómo lo resuelven. ¿Recuerdas cuando una vez te hablamos de la economía del universo? Que nada se pierde y todo se transforma. Cada partícula del todo es importante y como tal las partículas todo tiene información y conocimiento. Y todo sirve para una nueva formación estelar. Y todo lo que ello implica cuando tú mueres por ejemplo tu cuerpo orgánico pasará a formar parte de la tierra y tu alma volverá con la información al éter para un nuevo ciclo. Tu cuerpo será abono de otras cosas y como tal algún día formará parte de otra galaxia. Esa es la importancia de que todo esté conectado y nada se desperdicie o desaproveche. La canalización del 23 de octubre del 2018 dice ellos dicen ¿qué es descubrir o percibir? Descubrir es encontrar la solución resolución a algo que nos estamos planteando. Es como cuando se aplica a un evento una serie diferente de pruebas científicas para poder resolverlo. Con ello descubrirás la solución a dicho problema. Percibir es otra cosa es entender que hay cosas más allá de lo que los ojos y la razón te muestra en el momento en que hallaste la solución a ese problema. Es como cuando te decimos que la aceleración nos permite llegar a un punto a otro recorriendo un espacio en un tiempo determinado pero si en lugar de eso la aceleración implica otra cosa como algo que acelera en un mismo sitio y que ello permitiera que ese objeto que acelera de pronto desapareciera de nuestra vista. ¿Qué pensarías? ¿Dónde se fue ese objeto? Si te decimos que ese objeto sigue allí ¿tú qué dirías? Tus ojos ya no lo ven es decir ha pasado a formar parte de otro plano de existencia. También ha realizado un recorrido pero no de un punto a otro con la traslación como ustedes la conocen leyes físicas de 3D sino de un punto a otro en un espacio tiempo. Un salto entre las mallas un salto vibracional las mallas vibran en diferentes planos en este caso se diría en un plano más alto pero el objeto sigue estando allí aunque no lo ves pero sí lo percibís. Y por último el mensaje del 13 de agosto del 2019 en donde se habla de los campos cuánticos esto lo hablamos también en la entrevista ¿ok? Campos cuánticos unificados para el pasaje de las naves en defensa del planeta tierra la comunicación está siendo dada bajada entre comillas o entre paréntesis en función de que comprendan que los tiempos se acortan y deben emprender el viaje hacia nuevos destinos Adriana pregunta ¿tan pronto? ellos responden más que eso no deben perder tiempo en preguntarse qué está pasando simplemente está pasando Adriana dice pregunta ¿por qué? ellos responden el padre así lo dispuso poner el plan en marcha para que se pueda dar el cambio campos cuánticos unificados nivelados para la aparición de nuestras naves ¿lo entiendes? Adriana responde sí ustedes y nosotros casi en el mismo plano para poder verlos o percibirlos responden para que muchos entiendan que esto no es un juego Adriana pregunta ¿con quién estoy hablando? contesta Lot confederación galáctica al mando de una pequeña nave de comunicación Adriana responde ¿esto es mi imaginación? y responde él ¿imaginación? ¿qué es imaginación? ¿la proyección o plasmación de un evento desde qué plano? ¿el mental? ¿ese evento en algún momento será creado como tantos otros eventos o inventos que una vez fueron imaginados? así que si nosotros y todo esto fuera pura imaginación en algún momento tiempo espacio entre paréntesis será plasmado y ya no seríamos imaginación Adriana contesta la verdad son unos genios ¿cómo me explican cada duda que tengo? responde Lot ¿genios? la genialidad viene del uso de las conexiones neuronales establecidas entre el cerebro humano y el Akasha la información está allí y se toma y se baja como dices tú es simple todo está allí y cada uno de nosotros hemos aprendido cómo hacerlo pero aún lo seguimos haciendo nunca se deja de aprender la duda ella se presenta cuando la comunicación establecida llega con doble información es como cuando tú dices viajo a tal lado por una ruta o por otra hay dos caminos posibles y la decisión de cada uno determina que esa duda desaparezca la elección de cada uno hace que esa duda ya sea determinada como la pauta clara y de esa forma ella desaparece pero para eso hay que realizar el trabajo recorrer el camino y descubrir la verdad continúa Lot lograste comprender este mensaje Adriana responde sí seguir trabajando bajar la información seguir estableciendo el contacto y descubrir la verdad necesarios para la cadena de evolución entendido Lot dice buenas noches Adriana y Adriana contesta buenas noches Lot bien aquí termina las canalizaciones hay otra más pero la verdad que sinceramente quiero que esto quede bien claro en algún momento pasaré la otra canalización para que no se haga muy largo el video y este podcast podcast perdón y entonces hasta aquí lo dejamos y si te gustó este podcast por favor compártelo dale like haz tu comentario si tienes preguntas también déjamelas en la caja de comentarios la próxima entrevista va a ser en breve la segunda entrevista Adriana y solo va a estar para hacer preguntas y ella va a contestar las preguntas que ustedes tengan así es que les invito a que así lo lo hagan y me dejen sus preguntas por este podcast con la información de la canalización y les deseo muchas bendiciones mucha fuerza mucha luz y mucho amor incondicional también quiero decirte que puedes suscribirte al canal de este canal youtube el quinto elemento como el quinto elemento en telegram muchísimas gracias a todos que sigan bien cuídense y hasta prontito chau 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 chau